Hoy vamos a hablar de las diferentes categorías que existen en las tarjetas de crédito y qué diferencia hay entre ellas. Quédate porque por último te voy a decir cuál es el pilar más importante que considero yo. Vale la pena tener una categoría mejor o más exclusiva. No sin antes suscribirse aquí abajito, eso me ayuda mucho. Antes de ir a hablar de los beneficios te voy a mostrar las categorías que tengo y las que existen en las tarjetas de crédito. Empezando con una categoría clásica, particularmente la tengo en color rojo, pero varía su color según la entidad bancaria. Posterior a esta categoría encontraremos la categoría oro, seguida de las tarjetas platino. Va a terminar con la tarjeta Signature que es del banco de la vivienda. En el caso de la vivienda es la más exclusiva que es pide por la franquicia Visa. Pero podemos encontrar en otras entidades como Bancolombia que la categoría más alta que es pide en la franquicia Visa es la Infinite. Que para su defecto es un poquito más alta que la Signature. O en las otras franquicias como la Mastercard podemos encontrar la categoría Black. Una vez hemos conocido todas las categorías que existen, te voy a explicar cuál es la importancia de tener cada vez una mejor categoría en su tarjeta de crédito. Todos sabemos que las tarjetas de crédito ofrecen algunos beneficios. Entre los más comunes son los puntos o las millas o algunos descuentos de los aliados de las entidades bancarias, como centros comerciales, almacenes. Y es ahí en las categorías exclusivas de las tarjetas de crédito donde entran los beneficios que todo mundo no conoce. Una tarjeta de crédito clásica o oro se queda corta al lado de una tarjeta Platino, Black o Signature. Dado que estas últimas tendrán beneficios tales como la capacidad de adquirir más puntos o más millas con relación a las otras tarjetas de crédito por el mismo valor de la compra. Atención preferencial en las entidades bancarias. Por ejemplo, el Banco Bogotá tiene una fila exclusiva en las sucursales bancarias para los clientes que ostenten tarjetas de categoría Platino o Black. Entradas a salas de espera VIP en aeropuertos internacionales. Usted va a tener acceso a comida, a bebida y a un ambiente confortable mientras que espera su vuelo, en su gran mayoría a cero costo. El cupo de crédito de las tarjetas de crédito Platino, Black o Signature son altos, dándole al cliente la capacidad de utilizar un mayor dinero en sus diferentes necesidades. Y por último, como se los prometí, el pilar más importante y el que yo más uso para aprovechar al máximo una categoría alta es la capacidad que tengo de comprar cartera de otros productos bancarios que tengo en otras entidades. Pero ojo, todas las tarjetas de crédito pueden hacer compra de cartera. ¿Cuál es la diferencia de una categoría a otra? La diferencia es que cambia la tasa de interés. Entre mayor sea su categoría de tarjeta de crédito, más preferencial es su interés de compra de cartera. Llegando en este momento a reducir hasta la mitad el interés que está pagando en otras entidades bancarias. Ha hecho así que el interés de tener una categoría alta sea cada vez más atractivo. Este mecanismo de compra de cartera de otras entidades no es nuevo. Se ha venido practicando desde hace mucho tiempo atrás. Siempre esta clase de categorías altas han ofrecido reducir los intereses de otras entidades bancarias a la mitad. Si quieres que te cuente la estrategia de compra de cartera de otras entidades bancarias para así pagar menos intereses, déjamelo aquí abajito en los comentarios. No olvides suscribirse y espero que esta información te haya sido muy útil. Nos vemos la otra semana.